No temas, Recipiente Roto. Volverás a estar completo. Pues somos Gatón. ¡Moder! Somos eternos. Y así... ¡Nunca te callas! ¡Nada dañará ese libro! Solo Gatón puede matar a Gatón. ¡Ovela! ¡Energía! ¡Marchado! ¡Ovela! ¡Energía! ¡Marchado! ¡Por ti, mi criatura! Estoy aquí. ¡Mira casa! Escapa. Y vive. ¡Oh, no, no! ¿Qué... ¿Qué pasa? Gatón nos cambió a ambos cuando me curaste hace siglos. Ahora pertenecemos a ese libro tanto como él. Te he fallado. No. Me has salvado. Has salvado a todos. Lo que ocurra ahora lo afrontaremos juntos. Madre. A veces se me olvida lo hermoso que puede ser eso. A mí nunca. Ojalá todos pudiesen verlo. Bueno, un muro gigante de luz acaba de teletransportarnos desde... el cruce de la creación a nuestra propia dimensión burbuja, en las soleadas y bellas afueras de Massachusetts. Llegados a este punto, diría que cualquier cosa es posible. He venido a destruirlo. Más mentiras te sueldo. Me sorprendes, cariño. Llegar lejos, sin ver nada. Ya ha terminado. Criatura. Criatura. Aficionados. 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 Aficionados.